Hola amigas y amigos de Cletofilia, soy Juan Pablo Ramos y les estoy presentando el episodio número 20 de Cletofilia Podcast, donde amamos lo que a ti te mueve. Este episodio tiene una edición especial para el canal de YouTube, estoy experimentando con este formato en el que el entrevistado también sale a cuadro en una llamada que hicimos, en una videollamada y la narración la voy a grabar aparte, entonces espero sus comentarios y a ver qué tal sale, si les gusta continuaré con este formato. Este episodio es sobre José Luis, un amigo que conocí en la secundaria y al cual le había perdido la pista durante muchos años, hasta hace poco que comencé a ver que publicaba en su Facebook fotografías y reseñas de rodadas que hacía, muy largas y en solitario, algunas incluso de 250 kilómetros en un solo día, así que lo contacté para que me platicara un poco de qué iba, qué lo estaba motivando y bueno, durante un tiempo estuvo muy enganchado en el alcohol y otras drogas y en este episodio les vamos a contar cómo fue encontrando el camino de regreso a sí mismo a través de la bicicleta. Entre Oaxaca y San José del Pacífico hay 104 kilómetros de distancia, la carretera federal número 175 serpentea a través de la sierra de Oaxaca, la abrazan árboles y líneas de luz que atraviesan sus copas, este es el camino que José Luis Balanza recorre en bicicleta en un viaje de ida y vuelta que ha hecho desde Tehuacán, Puebla hasta Mazunte en la costa oaxaqueña para celebrar su cumpleaños número 40, pero también es el camino que está a punto de llevarlo a lo más profundo de él mismo, el objetivo de ese viaje era llegar al Pacífico, quería llegar al mar en lo que sería el recorrido más largo que habría hecho hasta entonces, la bicicleta había sido su aliada para sostener la sobriedad durante un año, una tarea nada fácil después de una intensa y oscura relación con el alcohol y otras drogas, pero como él cuenta la verdadera recompensa de esa salida en bici no fue llegar al mar después de 483 kilómetros, lo más sorprendente ocurrió en el camino de regreso, para comprender lo que pasó ese día hay que echar una mirada al pasado de José Luis, los últimos años de la prepa su papá lo envió a Estados Unidos a estudiar en una preparatoria militar, periodo en el que dejó a un lado la bicicleta y el básquetbol, este último su deporte predilecto hasta aquel momento, al terminar esa parte de sus estudios se fue a la ciudad de México para cursar la carrera de ingeniería y producción en audio buscando el sueño de ser músico, camino en el que no hubo suerte y luego se podría decir que dio el primer paso hacia sí mismo. En mi cumpleaños 30 regreso a Tehuacán y empiezo a estudiar gastronomía, a los 30 años empecé a estudiar, la verdad yo tenía un poco de temor, siempre quise estudiar gastronomía pero siempre me dio miedo pedirle eso a mi papá por la escuela militar, o sea saliendo de la prepa de la escuela militar, papá quiero hacer pastelitos, ¿no? Entonces pues este cabrón qué pedo, ¿no? Entonces la neta me dio pena, ¿no? Empecé a estudiar ingeniería industrial y de sistemas, absolutamente nada que ver, no es nada, no es para mí, pero pues ya sabes, ¿no? O sea fue lo que me dijo mi jefe y pues seguí con eso, ¿no? Regresé a Tehuacán y me acuerdo que me metí a una carrera en la liga de ciclismo de Tehuacán. De esa primera competencia no terminó ni una sola vuelta, con 105 kilos en un cuerpo de 1.80 metros de estatura le parecía complicado pedalear, así que decidió comenzar a trotar para bajar de peso. Entrenó con el objetivo de correr 10 kilómetros en un buen tiempo y luego de un año logró hacerlo en 43 minutos. Perdió peso y comenzó a trabajar como cocinero al mismo tiempo que cruzaba la carrera de gastronomía. La historia continúa casi al pie de la letra de una estructura narrativa clásica. Empezó a ganar algo de dinero, regresó al ciclismo de montaña, con lo que ganaba mejoró su bicicleta, conoció a su pareja, tuvieron a su primer hijo y abrió sus primeros dos negocios. Y luego el declive. Abrí un bar, un bar con un amigo que se llamaba Casa Jaguar y después duró un año y después el siguiente bar que abrí fue con otra persona, que se llamaba Casa Valden. Fueron tres años y esos tres años dejé la bicicleta, dejé el deporte, me dediqué, ya sabes, los problemas maritales, esto y más miles de otros problemas que traía arrastrando desde la infancia, que eso no lo sabía. Muchísimas cosas hizo que dejara la bicicleta, el deporte y me dediqué al desmadre total, a la fiesta. Y lamentablemente me hundí en las drogas y me hundí en el alcohol. Y deporte, absolutamente nada, ¿no? Llegué a un punto muy, muy oscuro y muy bajo en mi vida, donde obviamente me separé de la mamá a mis hijos, no estábamos juntos, vivía en casa de mis papás. Mis papás llegó un momento en que ya no sabían qué hacer conmigo y llegó un momento en que yo ya no sabía qué hacer conmigo. Hay semillas que pueden quedarse dormidas durante largos periodos de tiempo, cuando las condiciones del clima no son las favorables. Pareciera que han muerto, pero no es así. Solo falta que las condiciones a su alrededor cambien para que brote una planta. En José Luis la semilla era la bicicleta. Ahí estaba enterrada, esperando. Hablando con un, en el inter de eso, que yo no sabía qué hacer conmigo y todavía estaba en las drogas y en el alcohol, hablando con una psicóloga, ella me preguntó, pues es que, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas? ¿Tienes esto? ¿Qué necesitas? Y en verdad que yo contesté, necesito una bicicleta. ¡Necesito una bicicleta! No había más camino hacia abajo y las opciones eran pocas. Quedarse en el fondo o buscar ayuda para levantarse. La invitación a una experiencia espiritual de AA, narra Balanza, le dio el primer empujón para salir de esa zona oscura en la que se encontraba. En el punto más, más, más bajo, donde tuve que tomar la decisión, decidido irme a una experiencia, una experiencia espiritual que es de AA. Y la verdad es que, o sea, fue muy, fue muy bizarro cómo sucedió. En el momento en que yo ya no sabía absolutamente nada qué hacer, que tuve, tuve una visión de mí comiendo de la basura, sin poder ver a mis hijos, sin poder ver a mi familia, no reconociéndome, sin tener ningún centavo, durmiendo en la calle. Y fue tan real la visión que tuve de mí así, que me entregué. Llegó la persona que me dio la invitación y la tomé, porque yo ya no sabía qué hacer conmigo. El regreso a la bicicleta no fue por la vía deportiva. El punto de partida en el que se encontraba José Luis no era el mismo que cuando regresó a Tehuacán con 30 años. Esta vez se encontraba enganchado al alcohol, con poco dinero y perdiendo a su familia. Y como él reconoce, el principal motivo por el que volvió a subirse a la bicicleta fue para no seguir caminando. El transporte público de mala calidad y el tráfico en una ciudad pequeña eran una tortura. Así que todo lo hacía a pie, pero le parecía demasiado lento. La idea de la bicicleta le hablaba al oído cada vez que andaba por las banquetas. Fue con un vecino, el Alien, que tiene un taller mecánico donde vende bicicletas armadas con piezas usadas. Le dijo su presupuesto, 500 pesos, unos 30 dólares. Y además le llevó dos bicicletas con el cuadro roto que tenía en su casa. 500 pesos, perfecto, sí me alcanza, ¿no? Voy a casa de mis papás, agarro las bicis rotas y se las llevo al Alien y le digo, puedes, lo que funcione de ahí de estas bicis, puedes ponérselo a este cuadro para que pueda ocupar la bicicleta. Sí, pues eso fue lo que sucedió. Ahí es, ese es el punto donde retomo la bici y empiezo, empiezo a irme a mi trabajo, a mover, a mis cosas, por comprar mis cosas, irme a esto y lo otro en bicicleta. Ya que estoy ahí, se me quedaron muchas ganas de, ¿y si doy vueltas largas en Tehuacán? O sea, si hago una ruta en las subidas más cañonas y hago esto y lo otro y una hora de bicicleta y a ver cuánto hago y así empiezo. Y así empezó, primero yendo al basurero municipal a las afueras de Tehuacán, luego a los pueblos vecinos, siempre con una condición, ir en bici, regresar en bici. Llegó a San Antonio Tezcala a 24 kilómetros de distancia, ida y vuelta, a Zapotitlán Salinas a casi 50 kilómetros, Chazumba 140, Acatepec 148, Guajuapan de León a 240 kilómetros y Huautla de Jiménez a 230 kilómetros, ida y vuelta. Durante 2020, con una bicicleta de menos de mil pesos, reencontró una de sus pasiones y logró estar sobrio durante un año completo. Su cumpleaños 40 se acercaba y se puso a una meta, llegar al Pacífico. Eligió la playa de Mazunte para su propósito. Unos meses antes se preparó con un viaje a Oaxaca. Ese lo dividió en dos días, uno para la ida y otro para el regreso, unos 250 kilómetros por jornada. Mi viaje de cumpleaños fue a Mazunte, ida y regreso. Duró seis días y fueron mil kilómetros. El primer día me fui de Tehuacán a Oaxaca, que fueron 230 kilómetros. El segundo día era irme de Oaxaca a Mazunte, pero una persona me recomendó muchísimo San José del Pacífico. De Oaxaca, San José son 120 kilómetros. Para mí eso era poco, rodar poco en un día, porque yo quería llegar hasta la playa. Yo quería llegar al Pacífico. Pero dije, a ver, pues voy a ver, ¿no? Y cuando, conforme iba subiendo, la neta, o sea, me enamoré de San José del Pacífico. Me enamoré de San José. El segundo día fue de Oaxaca a San José, me quedé a dormir ahí. Y el tercer día, que fue miércoles, me fui de San José del Pacífico a Mazunte. Ese tramo de Mazunte, de San José a Mazunte, no manches, hermosísimo, hermosísimo. ¿Por qué? Porque estás en el tope, hasta arriba, en las nubes, y vas bajando. Son como dos horas de bajada. Ya no me acuerdo cuánto tiempo, pero son 120 kilómetros a Mazunte. Pura bajada, 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 bajada. Vas más rápido que los autos, ¿no? Bajada, 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 hasta que llegas al Pacífico. Y cuando llegué a Mazunte, a la madre, para mí fue, fue lo más, 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 más hermoso. Fue padrísimo. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Pero el viaje apenas estaba por comenzar. Para José Luis, el camino de ir es lo más fácil. Lo realmente difícil es emprender el camino de regreso. Cuando las vacaciones se terminaron. Cuando hay que volver a la rutina. Y en aquel viaje, el lugar de regreso no era precisamente el punto del que partió. Sino un lugar dentro de ellos. A 20 minutos de llegar a San José, se abría y se cerraba el follaje. Se abría y se cerraba el frío. Las nubes, que es la niebla, pero realmente son las nubes. Entré en un estado, no sé cómo decirlo, en un estado de meditación. No sé si de meditación, un estado de conciencia. Me conecté con los árboles, con el aire, con las nubes, con la tierra, con el pasto, con todo lo que estaba viendo. Dejé de ser yo y empecé. Y sentí el todo, ¿sabes? Fue un sentimiento impresionantemente hermosísimo. Nunca lo había sentido, no lo he vuelto a sentir después de eso. Pero le agradecí a Dios por cuando se terminó. O sea, empecé a llorar. No mames. Como niño, de hecho, lloré. Desde que se terminó, lloré como 20 minutos. Desde que pasó eso, hasta que llegué a San José. Y dándole gracias a Dios por permitirme estar viviendo ese momento y por haberme permitido sentir lo que sentí. No sé describirlo muy bien, la verdad, pero dejé de estar en mi cuerpo y me conecté con todo, con la naturaleza, con lo que estaba viendo. Y fue hermosísimo. Ahorita que me acordé, me llegó, ¿no? Y me estoy acordando y me hace llorar eso, ¿no? Y esa subida a San José, no manches, fue... Yo creo que de todo el viaje de Tehuacán a Mazunte y de regreso, exactamente ese punto para mí fue lo mejor. No fue tanto llegar al Pacífico o llegar a la playa. Sino fue ese punto exactamente de regreso a lo más alto, a San José. Los viajes que hizo ese primer año de sobriedad y bicicleta los lleva tatuados en la piel, literalmente. En una de sus pantorrillas están escritos los nombres de cada pueblo al que llevó, la ruta que lo lleva a conectar con él mismo. Luego de ese viaje a Mazunte siguieron otros más, a Córdoba, a Orizaba, al puerto de Veracruz y a Jalcomú. La soledad de los viajes la ha cambiado, por ahora, por las competencias. Se hizo de una bicicleta de ruta con la que compite en las carreras locales. Se unió a un equipo y comenzó a entrenar con uno de sus primos que fue ciclista profesional y con el que está formando una propia escuadra. En los entrenamientos no ha encontrado placer puro, más bien confiesa que hay mucho sufrimiento. Pero ha sido la manera en la que dominas un medio. Te voy a ser bien honesto, la parte de los viajes es lo más hermoso y las personas que lo puedan hacer se los recomiendo muchísimo. Es hermosísimo rodar en la carretera en un viaje, pero la parte de las carreras no es divertido. Cada día es sufrir, es sufrir. Y es estar viendo el aparatito que traes ahí en la bici porque llevas tiempos, tienes que bajar tiempos, tienes que... Hay muchísimas cosas, ¿no? No estás viendo la naturaleza, no estás en contacto contigo mismo. Digo, a lo mejor sí contacto contigo mismo porque es con tu cuerpo, ¿no? Tus pulmones, tus piernas y todo eso. Eso sí, pero no en el sentido de los viajes. No es divertido, pero está bien para mí. En mí, en lo personal, está bien. Para su siguiente cumpleaños, el regalo no será un viaje. Esta vez quiere participar en el Nacional de Ciclismo en la categoría Máster 40. Eso lo mantiene motivado. Lo desafía a seguir en el estado mental que ha alcanzado a través del entrenamiento y el esfuerzo físico. Que ha sido, además, una especie de meditación en movimiento. Todo tiene que ver con mi sobriedad y todo tiene que ver en el estado de conciencia en el que estoy. Esto que viví lo pude haber vivido a los 20, a los 30, pero yo tomé otras decisiones por la inconsciencia en la que estaba. Me motiva porque vivo el presente y no voy a dejar que pase otro día más. Porque no sabes qué puede pasar en la vida. O sea, la vida cambia en dos segundos, tres segundos, ¿no? Y si no lo tomas ahorita, quién sabe si llega ese tren o si llega ese autobús en la vida para poderlo vivir. Y el creador, el único creador de los sueños, no es una tercera o segunda persona ni va a ser obra del Espíritu Santo. Es uno mismo. Uno mismo tiene esa llave para lograr los sueños. El camino de José Luis no termina. La sobriedad es una ruta que requiere disciplina como los entrenamientos y determinación como la agenda de un viaje. En estos años de pedalear se ha dado cuenta que no hay destino, sino camino. El un día a la vez traza la carretera por la que sigue avanzando. Tiene un año que no asiste a AA y eso le ha hecho más necesario pegarse a su rutina de despertar a las 4 de la mañana para entrenar y luego regresar para abrir su negocio de tacos de birra. Cuando es necesario, platica con su padrino de AA, a quien reconoce como su gurú. Y a la mañana siguiente vuelve a la bicicleta, a sostener el manubrio y empujar los pedales para seguir manteniendo el equilibrio. Espero que les haya gustado esta historia y si tienen historias que quieran compartir para que produzcamos un episodio, escríbanme a redaccion.cletofilia.com Nos vemos pronto para el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!